Caterina vuelve a vestirse de novia después de su boda con Olfo Gosset. La modelo rusa ha prestado su imagen para la nueva colección de la firma Rosa Clara. Aun con la alegría de su reciente compromiso, Caterina nos ha desvelado cuáles fueron los momentos más emotivos. Dime enlace, bueno, cuando salí, Olfo me estaba cantando una canción en italiano, y luego cuando llegué, mi madre me dijo que, mi madre me dijo, está llorando, está llorando. Y le miré, y me emocioné, y yo también empecé a llorar. Me contenía un poco, me estaba, pero nos emocionamos mucho. Ante los inminentes rumores de un posible mal rollo entre Olfo y su tío Miguel Gosset, no hemos podido evitar preguntarle sobre la actual situación familiar. ¿Notasteis alguna ausencia? Porque se comentó en un principio que iba a asistir Miguel Gosset, el tío de Olfo, pero finalmente... ...con sus niños. Tiene dos niños pequeños, entonces no está ahora un momento de viajar, pero nos mandaba muchos saludos y felicidad. O sea, que no es cierto lo que han dicho por ahí, que se enfadó con Olfo, y por eso no quizás... No, 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 realmente, no. Todos son mentiras, y realmente, el que pudo venir, pudo. Y realmente, bueno, sus primos, así que había mucha gente que estaba en Sevilla, en la feria, y ha sido una boda muy familiar al final, y la gente que nos quería estaba allí. Olfo, por su parte, también ha querido dejar claro que no hubo ninguna pelea con su tío, y que no estuvo presente en la boda porque tenía que cuidar de los pequeños Diego y Tadeo. Un tío, al final, no puede asistir. ¿Un tío? ¿Qué te ha dicho eso? Había salido de la tele, que no hubo. En la tele pueden decir lo que quieran, lo que hubo ahí, lo hubo. Pero los gemelos no fueron. Yo no he visto gemelos. Los únicos gemelos que he visto han sido los que yo me puse para la boda. ¿Pero conoces ya a los niños de tu tío? Sí, claro. ¿Qué tal? Muy bien, guapísimos. Igual que él. Él está encantado, ¿verdad? Claro que sí. Está muy bien eso. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.